En nuestro capítulo anterior hablamos de cómo los conflictos normales de pareja que tenían en la vida real Mario Cimarro y Natalia Stregnar afectaban su trabajo en el set de la telenovela La Mujer de Mi Vida. Después de eso duraron 7 años juntos, pero ¿por qué terminó su matrimonio? Veamos. Uno tiene que estar con su pareja, si no, no es un compañero de vida, ¿no? Si no, es un amigo que ves una vez cada 15 días. Y es que en el 2005 Natalia grababa la telenovela La Tormenta en zonas rurales de Colombia. Mientras tanto, Mario protagonizaba el cuerpo del deseo en Miami. Aunque trataban de viajar para verse cada dos semanas, no era la primera vez que trabajaban en países distintos y la distancia tuvo un grave impacto en su matrimonio. A veces me tocaba irme dos semanas a Girardot, y en Girardot no había ni señal de celular. Estábamos en un hotel y a veces llegábamos a las 2 de la mañana. Entonces tú puedes medio hablar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien chévere. Y mañana me tengo que parar a las 7 y tengo 5 horas para dormir. Chao. No puedo tener una jodera horrible. O sea, este medio es muy sacrificado con respecto a eso. Yo me quito el sombrero de las parejas que han logrado subsistir. Natalia Stregnar llegó a México en el año 2000, acompañando a su entonces esposo, Mario Cimarro, quien en ese momento actuaba en la casa en la playa. Y cuando se le presentó la oportunidad de entrar a la telenovela Mi Destino Eres Tú, a Natalia no le importó de qué edad fuera el personaje. Era un casting donde el personaje que me tocaba hacer a mí era la mamá de Lucero. Entonces Lucero me dio réplica, como mi hija. Y yo tenía que decirle que yo soy tu madre. Y llorar, amar y abrazarnos y darnos besos. Sin embargo, al final le dieron el papel de la villana principal. Yo hice lo que creí conveniente. Pero si hacer de mamá es preocupante para una actriz...